Tu me vuelves loco Bailando en la pista, sudando me vuelves loco Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco Tu y yo en la disco, me reando me tienes loco Loco, tu me tienes loco Cuando cuando hacha queo poco a poco Cuando abriendo mi mudo y te toco Tu me gritas, soy tu coco roco Lo que tengo pa' ti es a ojo Vamos a hacerle el amor a lo loco También buena, tu y bien mal de coco Loco, tu me vuelves loco Bailando en la pista, sudando me vuelves loco Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco Tu y yo en la disco, me reando me tienes loco Loco, tu me tienes loco La misión es llevarte a mi cuarto La misión es chuparte en el canto Hoy conmigo, hoy conmigo te cura el espanto Que maúl y me grites con llanto Fui el hombre, fui el hombre que te enseñó tanto Fui el hombre que te enseñó tanto Yo te amo el amor, dime cuándo Vamos a hacerle el amor a lo loco Vamos a hacerle el amor a lo loco Loco, bailando en la pista, sudando me vuelves loco Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo Sintiendo la pasión cuerpo a cuerpo me vuelves loco Tú y yo en la disco, me tienes loco Tú y yo en la disco, me tienes loco Loco Canta traicionera Dime cuándo te puedo probar Canta traicionera Tengo una chica, me quiero pillar Canta traicionera No quiero tiempo, vamos a volar Con calma papi Con calma chula Con calma papi Con calma chula Con calma chula, tranquila en el topo, tranquila en el topo, tranquila en el topo Ella hechiza con su sonrisa Con la boquita luego te hipnotiza Te hace caricia, te va, huele a prisa pa' que tú te la comas Con calma y sin prisa Te envicia con su malicia Te provoca hasta que te desquicia Quieres romper la pala y quitarle la camisa Y ella dice Con calma y sin prisa Canta traicionera El trabajo no vuelves de bailar Canta traicionera Dime cuándo te puedo probar Canta traicionera En una esquina me quiero brillar Canta traicionera No quiero tiempo, vamos a volar Al parecer a ti te encanta juzgarme Las trampas de funk Y no haces na' mija Eres pura pamplina Ni un mal corte fina Que en cuanto te emborrache Baja cabecear por toda la limusina Perrea en tu traje de Carolina Herrera Mi flow te encendio y a los puertos machetea Los pongo a tragar brea de esa dulzada Mi flow y salvea Mi fucicazo y mi chumbo no pelea Gata traicionera Dale, ven, saldunguera Te voy a hacer mi prisionera de cualquier manera Gata traicionera Gata traicionera En una esquina me quiero brillar Gata traicionera No quita tiempo, vamos a volar Con calma papi Con calma chula Con calma chula Con calma chula Con calma chula Tranquila quieta, pa' tranquila quieta